Aaaaaaahhh... Arturo Brand, Capitán de la Esmeralda El hombre que aparece en los billetes de color azul que valen 10 mil pesos Les recuerdo que por favor se suscriban a este canal Y le den like a la página de Facebook, ¿ya? Y si lo hacen y se portan bien, puede que les regale algunos de estos Este es un claro ejemplo de que el sentimiento nacional creado para domar a las masas populares Fue muy importante para que se enrolaran y lucharan como tropas Este grupo de la sociedad, excluido por el orden portaleano Solo participaba cuando era útil para quienes tenían el poder Bueno, resulta que estábamos justo en pleno de una crisis económica que se había desarrollado A lo largo del decenio de 1870 El trigo que se estaba exportando a Austria y California Que hace rato que ya se había... Había... ¿Cómo se dice? Esos mercados como que dejaron de ser lucrativos Dejaron de exigir demanda Y bueno, la plata pasó a algo similar Entonces los ingresos de Chile Los ingresos a través de materias primas que se exportaban Diminuyeron drásticamente Entonces hubo pánico Hubo miedo obviamente de todos los dueños De todas las empresas que exportaban esas materias primas Porque se estaban quedando sin plata Se les estaba secando el negocio ¿Ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que... Surgió una nueva materia prima Una nueva riqueza Que se podía exportar ¿Y cuál era? El sanitre Hay que entender primero Nitrato de sodio creo que es El nombre científico del sanitre No, nitrato de meterlo Ese es bueno Tú sí sabes de eso, hermano Ya, pero hablando en serio No, mira Lo que pasa es que el sanitre El cuento que tiene Es que es muy útil, por ejemplo Como fertilizante Y para la... Sobre todo para el desarrollo de explosivos Y que era por eso que los países lo empezaban a comprar Principalmente en los tiempos de la primera guerra mundial De ahí que es importante el sanitre Y bueno, no es un mineral Que se encuentre en todas partes del mundo Resulta que este Chile Bueno, este Chile no De América Latina Porque en ese entonces no era parte de Chile Hay unos recursos y unas riquezas Que nos pueden haber dado mucho desarrollo Mucha prosperidad Pero como somos tan hueones No aprovechamos nada de eso Y por eso estamos sumidos en la pobreza Y por eso América Latina es país Somos países Somos muchos países en vías de desarrollo Ni siquiera los argentinos, los brasileños Se salvan de eso El salitre, bueno Todos sabemos que hasta más o menos Copiapó, un poco más arriba de Altán Hasta ahí llegaba Chile Más arriba de eso Ya era boliviano, peruano Dependiendo de donde habláramos Lo que vivía sería como la región de Tarapacá De Arica y Parinacot y Tarapacá Era propiedad peruana Más o menos Y lo que era la región de Antofagasta Era propiedad de los bolivianos Ya Antes lo... O sea, es decir Antes los bolivianos tenían más acceso a un mar Que es lo que reclaman el día de hoy Que se les quito Que lo quieran de vuelta Bueno, porque se entiende un poco esto Bueno Nosotros aquí había En las regiones, por ejemplo De Tarapacá De Antofagasta Donde está la oficina salitrea Hasta el día de hoy Que queda en el recuerdo de ella En algunos casos Como lo que pasa en Humberstone Eran de propiedades Peruanas bolivianas Y en ellas Ya habían intereses privados chilenos Es decir Chilenos ya tenían inversiones en ellas Y ganaban plata A costillas A inversiones Que serían De haber sido No sé si bursátil Pero cosas de que Por ejemplo Serían un porcentaje De las ganancias Que producían esas salitreas El problema fue Cuando Los gobiernos de esos países Creo que específicamente El boliviano No me acuerdo Perfectamente Quisieron Expropiar Las salitrenas Quisieron Nacionalizarlas Entonces Eso que significaba Que todos los chilenos Que tenían interés En esas salitrenas Iban a quedar Fuera ¿Ya? Y ese fue el motivo Por el que se dio La guerra del pacífico Nah ¿Sabés qué? Está el puro hueleando Si la guerra del pacífico Fue porque Pacífico fue porque Ellos no declararon la guerra Porque los peruanos Los bolivianos Nos querían matar Nos querían ofender Nosotros Querían atentar contra Chile Y nosotros quisimos defender Chile Y por eso les ganamos Les quitamos el mar Y toda la cuestión Así que no venga Y aquí con esas tonteras ¿O qué te estáis pareciendo Al hueván de Levo Morales Que habla pura lecera? ¿Ah? Tú te creías el cuento De la propaganda boliviana ¿No? Si hay gente como tú Gente estúpida Que lo único que quiere Es darle mar A los bolivianos Viva Chile Y tampoco me vengan por favor Los mismos viejos de siempre Diciendo No mi gente que no sabe nada Porque es muy joven Que no sabe nada De la historia de Chile Oye, por favor La verdad Dejarlos hablar solo Y que se den cuenta De que también la están cagando Porque en algún momento También van a llegar a eso En la mente De que De que no sirve Tanto esta bronca Con los chilenos Y al final Nosotros también ¿Me entendí? ¿Me entendí? A eso es a lo que quiero apuntar Yo sé que no estoy hablando Muchos detalles históricos Y que tampoco me voy a poner A hablar de las causas De la guerra El desarrollo de la guerra De las batallas De los personajes importantes Porque Ustedes ya con todo este proyecto Que han visto A lo largo de mucho tiempo Saben Que no es mi afán Hacer ese tipo de historia O sea, por lo menos Contarlas de esa manera Pero sí quiero apuntar Algo que es muy importante La guerra del pacífico Es importante para nosotros O debería serlo Porque No sé Son de esos episodios De la historia Los cuales nos recuerdan Que no hay una sola forma De Leer historia Aprender historia Enseñar historia Entender la historia ¿Ya? De modo que La historia oficial Que es la que generalmente Nos cuentan en los colegios No es la única forma De leer Aprender Enseñar Entender la historia ¿Ya? ¿Y de qué depende eso? Si se preguntan Bueno, la historia tiene que ver Con un poco el rubro De la gente que se dedica a esto Pero Tiene que ver Primero con Los documentos O fuentes Le voy a decir documentos Para que me entiendan mejor Los documentos Que ustedes encuentran Para hacer esa historia Y documentos Y documentos No me refiero solamente A papeles del gobierno No me refiero solamente A diarios No me refiero solamente A documentos Escritos Oficiales Pueden ser Bueno, ya ahora No podría ser Pero si hubiese Alguien vivo de la época Eso sería historia Si hubiese alguien Por ejemplo No sé Imágenes Películas Fotos Si existiera eso También se podría hacer algo Con él ¿Entienden? Si hay rastros O sea Los mismos trajes La ropa Porque yo veo Que de repente También existe Por ejemplo La esmeralda Y está bien remasterizada Y se tiene una idea De cómo era Las vestimentas De cómo era Esto Por eso también Se puede hacer historia Quizás con un enfoque Más cultural Pero es historia Al final Y lo que te pueda decir Esa documentación Que tú puedes revisar Puede ser muy distinto A lo que te enseñan En el colegio ¿Ya? Bueno Y también La interpretación De esa historia Aunque sea escrita De una sola manera Nos puede indicar Que no solamente O sea La interpretación Puede ser variable también Yo puedo hacer una historia De donde El combate al Antiquique Sobre la guerra del pacífico Y Una persona La puede encontrar De una manera Y otra persona La puede encontrar A la vez de otra manera Partamos por eso Por favor Esa es como Algo que No solo deberíamos Tener presente No solo Para la guerra del pacífico Ni para el combate Al Antiquique Específicamente Sino Para todos los pasajes Que existen En la historia de Chile No nos quedemos Solamente Con lo que nos dicen En el colegio Con lo que nos dicen Los papás Con lo que nos dicen En los medios de comunicación Como la tele La radio Los diarios Y algunos vlogs De gente que Estaba escribiendo Apachuchada Para ese lado A ver Mira Yo no sé Cómo son Cómo manejan En general La historia La guerra del pacífico Yo no sé Cómo la guerra del pacífico La manejan en general Los bolivianos O los peruanos Y yo agradecería De que gente De esos países Me escribiera En los comentarios Más o menos Cómo se trata El tema Una visión general Que es lo que se entiende Con Pero yo hablo Desde mi país Yo hablo de Chile Y yo le digo Yo como chileno Le digo A los demás chilenos De que ya deberíamos Dejar Los prejuicios Sentimientos patrios Que son bien hipócritas Porque no acordamos Solamente de la patria Para cuando juega Por ejemplo La selección de fútbol La roja O dejar experiencias de vida O dejar cosas Que nos contaron Los papás O nos contaron Cuando eran chicos De lado Para Porque todas esas cosas Que nublan Nuestro pensar La nubla Y eso no nos deja ver De una forma más clara Más concreta Lo que pasó En sucesos Como la guerra del pacífico Y por favor Cuando yo digo esto No me refiero A esa estupidez Que algunos dicen No, es que yo estoy Siendo objetivo Que yo estoy dando Datos duros Que realmente existen No Por favor no No se trata de eso Esto de ser objetivo La objetividad Es un invento Del positivismo Que se utilizó En el siglo XIX Para que algunas ciencias Como las Algunas disciplinas Mejor dicho Como la historia Pudiesen convertirse O ser vistas Como ciencias duras Como las ciencias naturales Como con un método científico Con todo el rigor De la investigación científica Para eso se inventó La objetividad Pero Hay una visión La cual explica Que la objetividad Parte de los subjetivos ¿Por qué? Porque alguien que intenta Hacer objetivo ¿Qué es? Una persona que dice Datos Datos ¿Qué se le enseñan? Datos Datos Y datos ¿Cierto? Y esos datos Realmente existen ¿Ya? Pero La selección De esos datos Y la forma De utilizar Esos datos Es subjetiva ¿Ya? ¿Ya? Por eso para mí Eso de la objetividad No existe Es solamente Una especie de manta Por la que cubre Mucho su cara Para no decir cierta Para esconder Su visión Sobre ciertos temas Se trata de algo Más sencillo todavía ¿Saben de qué se trata? Se trata Estoy como repitiendo Mucho ¿Verdad? Bueno El asunto es que Tenemos en Chile Que hacer algo Un ejercicio Que es bien sencillo Y es solo una cuestión De voluntad Hay que empezar Por ejemplo A reconocer Que en sucesos Como el pasaje histórico Como la guerra Del pacífico Nosotros También cometimos errores Nosotros nos podemos Vanagloriar De todo lo bueno Que hicimos De todas las victorias Que tuvimos Bueno Que quieran Vanagloriarse En la guerra Pero También nosotros Cometimos errores Nosotros también Pudimos ver O sea Nosotros no Nuestro antepasado O la gente que peleó Ahí en realidad Suena mejor dicho Esa gente Cometió errores Cometió excesos Cometió cosas Que a lo mejor El día de hoy Nos parecerían atroces Si las supiéramos Y no se reconoce No se habla de eso Que en Chile Y estaría bueno De que lo empezáramos a hacer Y que si la historia Se cuenta de esos sucesos Sea con ellos Y a la vez También deberíamos Dejar De andar hablando Pestes De los bolivianos Y los peruanos No porque yo les tenga Precio Ni porque digamos Que somos Ese típico cuento De que estamos en Latinoamérica Todos somos hermanos No Se trata de que Mira Así como ellos Pueden haber hecho Cosas malas Y le hicieron contra nosotros También reconocer Que algún acierto Tuvieron en la guerra Del pacífico No todo lo que hicieron Fueron las penas Del infierno ¿Cierto? Reconocer que en algún momento Nos ganaron Reconocer que en algún momento Hicieron algo Que nosotros no prevemos Y nos pudieron haber Llevado ventaja No se Ese tipo de cosas Hay que empezar a hacer En Chile Para hacer una historia Más clara Sobre sucesos Tan controversiales Como la guerra Del pacífico Bueno Y yo reconozco Que para que eso Sea una realidad Tendrán que morirse Hartas generaciones Para hacerlo Para hacerlo Para que sea El pan de cada día Y eso es algo Eso es bueno Es un cambio de mentalidad Uno de los cambios Más lentes Y perceptibles Que existe Dentro de una cultura Pero hay que empezar A hacerlo Porque si no Nunca vamos a empezar Y nosotros quizás No nos vamos a dar cuenta De ese cambio De empujar ese cambio ¿Ya? Quizás nuestros hijos Nuestros nietos Los míos De mi generación Van a ser más tolerantes O quizás van a tener Una visión más clara De lo que sucedió ¿Y cómo podemos Empujar el carro? Pues con la historia Una de las cosas Que quiero hacer Ya que hemos hablado Tanto Este preámbulo Fue bastante largo Disculpen Ahora hablemos un poco De los hechos Propiamente De unos cuantos Hechos De unos cuantos elementos Para contextualizar Mejor dicho La guerra del pacífico Porque como dije Ya no voy a hablar De batallas Ni de antecedentes Ni No lo voy a hablar Así como tan esquemáticamente Porque yo no hago Ese tipo de historia Verá La guerra del pacífico Se produjo Porque Chile Bueno Chile Se enfrancó Con ellos Se peleó con ellos Por el salitre Eso Es así Fue así El que no lo quería reconocer Pero otra cosa Ya Y Esa guerra Fue Necesaria Y fue Muy provechosa Para Chile Porque salvo al país De una crisis económica Había crisis Porque el trigo Ya no se exportaba Como antes Y porque la plata No se exportaba Como antes Entonces Encontraron La guerra Para apoderarse Del salitre Como una salvación A todos los problemas económicos Que tenía la oligarquía Porque la oligarquía Era la que Ostentaba las riquezas Del país En ese entonces Pero los oligarcas No iban a pelear Esa guerra Bueno Como siempre ¿Has visto a la gente Con plata Con poder Peleando así Como los soldados? No Necesitaban tropas ¿Y dónde sacaron las tropas? De los sectores populares ¿Y cómo engrupieron A los sectores populares Para que pelearan? Con el sentimiento Nacionalista Que había Que estaba presente En el orden portariano Desde el primer día De su existencia Desde el decenio De 1830 Estampaba también En cierto sentido La constitución De 1833 Acuérdense Estamos dentro Del orden portariano No se lo olvide La constitución De 1833 No se lo olvide ¿Ya? En ella Se estampaba De que los sectores populares Quedaban excluidos Del orden político Y del manejo económico Del país Y de que solamente Iban a ser incluidos Al sistema De forma utilitaria Que es decir Cuando solamente No sean útiles Ellos van a participar Antes de eso Se joden Ese era El orden portariano Y ese sentimiento ¿Y cómo se hizo? Bueno Y para eso fue importante El sentimiento nacionalista ¿Para qué? Para que Para meterles el bichito A esta gente De que Ustedes tienen que luchar Por la patria Tienen que luchar Por Chile Tienen que defender Nuestro país De los enemigos Y todo Eso fue algo Que se empezó A engendrar Desde la independencia Y que los primeros Atisbos claros De que ese sentimiento Estaba empezando A permear A los sectores populares Fue Hacia la batalla Yungay En la guerra Contra la confederación Perú-Boliviana En el decenio En 1830 ¿Ya? Y que obviamente 40 años después Tenemos la guerra Del pacífico Y ese sentimiento Está mucho más empapado En los sectores populares ¿Ya? Y es algo que hasta el día de hoy Perdura Cualquier guerra que tengamos Cualquier batalla que tengamos Quiere decir la gente Ah, es que nosotros somos chilenos Los chilenos Muyosos a ser chilenos Y que vamos a defender Los chilenos Nos defendemos De los peruanos Los bolivianos Los argentinos Los uruguayos De todo Ahí nace Y eso ya estaba presente En la guerra del pacífico Y es sorprendente Como ese sentimiento nacionalista Hizo muy bien su trabajo Para mentirnos Hacernos Engañarnos A todos los sectores populares Y que la gente Hasta el día de hoy Apoye lo que fue La guerra del pacífico Que la guerra del pacífico Fue una guerra oligárquica La gente que se quedó Con los beneficios De esa guerra Fue la oligarquía De este país Sí Los antepasados De los empresarios Y políticos Que hoy en día Nos están gobernando O sea Es divertente Hay gente que hoy en día Se queja que los mate Los Angelini Los Luxic Tatatín Tatatán Que se yo Piñera Se quejan De que Ah, que son los poderes fácticos Que tienen 80 empresas Que manejan todo Chile Juegan monópolis Con Chile Pero a la vez Están apoyando La guerra del pacífico De los valientes soldados Como Arturo Prat Que dieron su vida Por una causa Que fue de la oligarquía Uno debería darle Uno como chileno Debería darle vergüenza A la guerra del pacífico ¿Ah? Engañaron a mucha gente Gente inocente Partiendo Por Arturo Prat Por los niños Que acompañaron a Arturo Prat Porque la mayoría De los que acompañaron A la guardaja a Arturo Prat Eran menores de edad Eso tampoco No sé si se recuerda Toda esa gente inocente Como ellos Se engañó Por este sentimiento Nacionalista No, si es por la paz De todo Que padre Era la oligarquía Hombre Es como si el día de hoy Nos dijeran Nosotros tenemos que pelear Contra No sé Argentina Por la patria Por Chile Porque somos chilenos Cuando en verdad Lo hacen No sé Lo hacen los empresarios Como Lucis Angelini Mate La familia Mate Todo ello Lo hacen porque quieren Abrir empresa en Argentina Es como eso Cuando nos quedamos Con el salitre Se genera un impuesto Específico Del salitre Que es algo así Como el royalty Dinero que existe hoy Y ¿Saben quién se queda Con el dinero Ese royalty? El Estado Y el Estado A donde lo regaba Mayoritariamente A la oligarquía Y el resto Quedaba como Para obra pública Y no había En ese entonces No había Ni organizaciones Solidarias Ni previsión social Ni ninguna cosa O sea Los sectores pobres Populares Fuera Fuera La existía Aquí Eso es como para explicar Un poco más Claro De ese asunto De música Con las cosas Otra cosa Es que A mí me sorprende Que hayan muchos Chilenos Que se quejan De que los peruanos Y los bolivianos Están picados Porque nosotros Les quitamos terreno En el caso Los bolivianos Porque les quitamos El más De paso Hacer el más Darito De ese asunto Pero yo Por ejemplo Nunca he visto Un chileno Que alegre Contra el argentino Porque perdimos Mucha parte Del sur Que tiene que ser La patagonia Toda la patagonia De américa Del sur Era chilena Y nosotros Se la cedimos A los argentinos Con el tratado Limítrofe Que tenemos Del año 1881 Conocido con el nombre De Dimortium Aquarium División de las aguas Creo que se llamaba En latín No recuerdo Y que decía Ese tratado Que por ejemplo Chile se divide Con Argentina Por las más Altas montañas Que son De la corrigera De los Andes Hasta cierto paralelo Que ahí se hace Una línea Así Que hoy día Eso existe En el mapa Y cierta parte Del canal Creo que partía El canal Del video Por la mitad Ese paralelo En el mapa Y eso De que todos Los ríos Tenían origen En Chile Su caudal O sea A donde desembocaban O sea Ríos Lagos Mejor dicho O desembocaduras De ríos Donde nacen Los ríos Si su caudal Llegaba Hacia el lado Argentino O sea Si su caudal Su caudal Y su desembocadura Partía en Chile Y eso iba a ser chileno Y si era argentino Tenía un origen argentino Desembocadura y todo Era argentino Y ahí empezamos A dilucidar Ya bueno Esto es chileno Es argentino Esto es chileno Es argentino Así de a poco Eso se fue arreglando En el tiempo Y gracias A ese tratado Tenemos problemas Bueno Hemos tenido Uno que otro problema Yo creo que el más claro Fue el que tuvimos En 1978 Con el canal del Beagle Porque Los argentinos decían No La rayita está Un poquito más abajo Los chilenos No Está más arriba Que sería Dejate de joda Boludo Que las rayas Están más abajo Viste Dejate de joda Si allá está La mitad del Beagle Me sale como Entre español Y argentino Me va a importar Y los dos Pero no Pues hueón Pero hueón No Hueón No vaya a dejar La hueón Si la raya Va ahí Va ahí Ahí está mejor Y entre medio Estaban las islas Picton Nueva Isla Y de nuevo Los chilenos Iban a pelear Por la patria Por Chile Bueno Que ahí No sé qué tanto Se hubiera ganado Económicamente Pero lo que voy Bueno Eso se los digo También como Para que vean Un poco Ciertas cosas Que en este país Pasan Pero que Hay otras Que no pasan Y eso es por la ignorancia Y bueno Las repercusiones De la guerra del pacífico Volviendo al tema Son económicas Políticas No hay ninguna Se sigue Se sigue con el orden Portaliano Se sigue con este Este Pujante liberalismo Que va reformando De a poco El orden Portaliano Siguen los sectores Populares Iguales De hecho Después de la guerra del pacífico Los sectores Populares Terminaron Tanto O más miserables Que antes de la guerra Ellos no ganaron nada Todos esos soldados Todas esas trucas ¿Ustedes creen que les dieron Indemnizaciones Les dieron beneficios De algo Nada Nada Tanto luchar Tanto pelear por nada Bueno No estoy tratando De levantar muchas enseñanz Con esto Pero es que esa es mi visión Y si alguien la comparte bien Y si no No me voy a hacer cargo Yo sé que hay gente Que no viene Es igual que yo Y con la guerra del pacífico Importante Bueno Nos da paso Después para poder estudiar Lo que significó José Manuel Balmacea Que es lo que vamos a ver En el próximo video Y después El problema Que tuvieron Los trabajadores Que tuvo Los trabajadores En las pampas Salitrenas Eso también Lo vamos a ver Con continuación Después ¿Ya? Este es el video de hoy Más que histórico Reconozco que fue Más que una reflexión Pero es importante Hacer Estas pequeñas reflexiones De en cuando ¿Ya? Cuídense que están bien Nos vemos Adiós